Hola chicos y chicas de Para y Juega ¿Cómo están el día de hoy? Bueno, les cuento que yo estoy un poco desanimada ¿Qué? ¿Desanimada? ¿Por qué? Porque en mi grupo de baile ha llegado una nueva profesora ¿O no? Esteban, eso no es lo malo de la historia Perdón, creo que reaccioné antes de tiempo Bueno, lo que pasa es que ahora ya no vamos a bailar más baile urbano ¿No? No, ahora resulta que vamos a bailar danzas folclóricas ¿Danzas folclóricas? ¡Pero eso es lo máximo! Pero, no sé, la música folclórica suena aburrida ¿Aburrida? Bueno, ¿y cuál de todas te parece aburrida? Hay varias danzas folclóricas Danica, ¿y la Tierra es redonda? Eh, en realidad no La Tierra tiene una superficie irregular Ovalada, achatada por los polos que varían Por la rotación, las mareas y los movimientos tectónicos Danica, ya Lo que quiero decir es que hay muchas músicas folclóricas y por lo tanto hay muchas danzas folclóricas Porque el Perú es un país multicultural, eso quiere decir que tiene muchas culturas Y por lo tanto tiene muchas expresiones culturales Como la danza, la música, el arte, todo ¿Y por eso hay tantos tipos de música folclórica? Exacto, porque las danzas folclóricas son expresiones de cada cultura Solo tenemos que pensar en alguna que te guste Ya sé, ¿has escuchado el guaylas? ¿De dónde es? Es andina Creo que de la zona de Junín Mira, es bien ágil y a veces se canta en Quechua A ver, cuéntame más Bueno, también está el festejo Eso suena muy divertido Y lo es, porque el festejo es una danza que tiene mucha historia Tiene sus raíces en la cultura afroperuana Y tiene ritmos que se tocan con cajón, con bongó, con conga Es de la costa ¡Qué bailable! Y hablando de bailable, ¿qué opinas del guayno? Bueno, esto sí me da muchas ganas de bailar ¡Qué increíble! ¿Y por qué dije que la música folclórica era aburrida? Bueno, tranquila, Danica, tranquila Para eso estoy yo, para enseñarte las verdades del mundo ¿Tú? ¿Las verdades del mundo? Pero si hace cinco minutos te tuve que explicar la diferencia entre una silla y un banquito Ay, todavía no entiendo por qué una silla y el otro banquito Bueno, ya no vamos a hablar de eso Mejor, ¿por qué no bailamos este guayno? Sí, ¿y ustedes en casa conocen las danzas folclóricas? No se vayan que seguimos con más aquí en Para y Juega Cuida, cuida el lindo ambiente, cuídalo y ya verás Brotan flores de colores, los pajaritos ya vendrán Cuida, cuida tu planeta, límpialo y ya verás Que los ríos limpios vuelven y los peces nadarán Y del cielo un arco iris trae la paz para jugar Planta un árbol y la vida brotará, brotará Y del cielo un arco iris trae la paz para bailar Planta un árbol y aire puro sentirás y encontrarás Cuida, cuida nuestro ambiente, cuida el aire que respirarás Mariposas de colores en una rosa encontrarás Cuida, cuida tu planeta, límpialo y ya verás Que los ríos crecerán y los peces disfrutarán Cuida, cuida la plantita, riégala y ya verás Cuando seas ya grande, los tuyos las gracias te darán Cuidemos nuestro lindo ambiente Para ver flores de todos los colores del arco iris Y que los pececitos naden felices en aguas limpias Mientras el aire puro nos llena los pulmones Para poder cantar, bailar y jugar Y del cielo un arco iris trae la paz para jugar Planta un árbol y la vida brotará, brotará Y del cielo un arco iris trae la paz para bailar Planta un árbol y el aire puro sentirás Y encontrarás Hola amigos y amigas del canal YPE Mi abuelito siempre escucha vals Pero mi abuelita ama escuchar guayno Dice que quiere que yo aprenda a bailar guayno Porque quiere que yo sepa más sobre mis raíces ¿Qué significa eso? ¿Por qué la música tiene raíces? Cuéntenme Bueno, no es que la música literalmente tenga raíces, ¿no? O sea, nuestras raíces son nuestras familias Nuestro pasado, nuestra historia ¿De dónde venimos? Exacto El guayno, por ejemplo, representa mucho De la historia andina del Perú Por eso siempre lo escuchamos en carnavales En fiestas patronales En celebraciones religiosas Por eso se dice que el guayno tiene mucha historia Es una expresión de quiénes somos De nuestra cultura Por eso a tu abuelita le importa tanto que lo conozcas Para que sepas de dónde vienes Cuál es tu historia Cuál es tu tierra Y qué te une con ella La música nos transporta a muchos lugares Y nos une con los nuestros ¿Y ustedes? ¿Qué música folclórica escuchan en el lugar donde viven? Cuéntenos porque aquí en Parijuega queremos saberlo todo Hola Interrumpo un momentito nomás este video Para hacerte recordar que te suscribas a nuestro canal ¿Y la campanita? Claramente también la campanita la tienes que activar Para que te avise cuando subimos un nuevo video ¡Gracias! 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 No Ahora mi gaseosa está toda aguada ¿Qué pasó? Que me quería servir un poco de gaseosa Pero no me di cuenta que en el vaso ya había agua Y ahora todos los líquidos siempre se tienen que mezclar Bueno, no siempre se mezclan, ¿ah? ¿Ah, no? ¿No? ¿Quieres saber cómo? ¡Obvio! Ven, vamos. ¡Ah! Vamos a hacer el siguiente experimento. Y para eso necesitamos estos materiales. Dos vasos con agua. Uno con agua fría y otro con agua caliente. Dos colorantes alimenticios. Y acá tenemos, podemos usar tarjetas, podemos usar una mica y en este caso vamos a usar acetato. Y por último, un bol para que el agua no se derrame sobre la mesa. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestro bol al medio y vamos a poner adentro el vaso que tiene agua fría. ¡Ah! Como ven, el agua está hasta el ras. Y ahora vamos a ponerle una gotita de colorante. A ver. ¡Qué emoción! ¿Solo una gotita? Bueno, pueden ser más gotitas. ¡Ay! Se me salieron dos. Muy bien, está bien. Y ahora vamos a poner una gotita de colorante alimenticio en el vaso que tiene agua caliente. ¿Una más? Una más. Listo. Muy bien. Ahora vamos a hacer este procedimiento con mucho cuidado. Ahora vamos a tomar nuestro acetato y vamos, primero vamos a traer un poquito más cerca nuestro vaso con agua caliente y vamos a tomar un trapo o una esponja, ya que el agua está muy caliente y nos podemos quemar. ¡Tarán! Perfecto. Así que vamos a tomar el acetato, lo colocamos aquí y presionamos un poquito. Y ahora viene esta parte que tenemos que hacerla con mucho cuidado. ¡Uy! Se cayó un poquito. Sí, pero eso no importa. Por eso tenemos este bol para que pueda caer ahí el agua. ¡Guau! Ahora viene este procedimiento que tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Vamos a quitar el acetato. Pero hay que encontrar que los bordes de los vasos estén exactamente en el mismo lugar. ¡Exacto! A ver. ¡Tres y uno! ¡Listo! Como ves, el agua de color amarillo y el agua de color azul no se mezclan. Y esto es debido a la densidad del agua fría y el agua caliente. El agua fría tiene mayor densidad. Por lo tanto, va a demorar un poco más en que se mezcle con el agua caliente. ¡Guau! ¡Qué increíble! Si quieren ver más experimentos como este, no se pueden perder un solo programa de Para y Juega. Y no se despeguen de la programación de Canal y T. ¡Chau! ¡Chau! Me quedé impresionada. En las alturas andinas, una vicuña te encontrarás. Con su lana suave y su andar, muy elegante caminará. Y arriba en el cielo, en los antes, un majestuoso cóndor verás. Con su blanca chalina estará. Él es el dueño de las nubes. Y cuña y cóndor en las alturas se encontrarás. Muestra suplendor en las alturas, guanyanes de las montañas. Es lo valioso que encontrarás, lleno de historias y leyendas. Es lo valioso que encontrarás, lleno de historias y leyendas. En las montañas escucharás al oso andino caminar. Con su pelaje te asustará y sus anteojos te sorprenderán. Guardián de los bosques estará corriendo con mucha libertad. Encima de un árbol se trepará y una siesta se tomará. Oso andino en los bosques siempre estará. Tiene anteojos, único en su especie, guardián de las montañas. Es lo valioso que encontrarás, lleno de historias y leyendas. Es lo valioso que encontrarás, lleno de historias y leyendas. En las alturas andinas, una vicuña te encontrarás. En las montañas escucharás al oso andino caminar. Y arriba en el cielo, en los antes, un majestuoso cóndor verás. Guardián de los bosques estará corriendo con mucha libertad. Dijuña y cóndor en las alturas encontrarás. El oso andino en los bosques, guardián de las montañas. Es lo valioso que encontrarás, lleno de historias y leyendas. Es lo valioso que encontrarás, lleno de historias y leyendas. Y pelover, estoy seguro que te gustó este video. Por eso te quedaste hasta el final. ¿Por qué no nos das un me gusta? ¡Gracias! Ahora puedes continuar viendo estos videos. Ay, espero que el editor los haya puesto ahí.